Tantas cosas hay en ti, mi pequeña, mi jazmín, vivo, siento que la vida vale si tú estás aquí. Tantas cosas hay en ti, mi lucero, mi flor de alegría, ciego, tengo tantas ganas de gritar que soy feliz. Enamórate a mí, serás toda la vida. Enamórate a mí, poesía, mi amanecer. Vivo, siento que la vida vale si tú estás aquí. Enamórate a mí, serás toda la vida. Enamórate a mí, serás toda la vida. Enamórate a mí, poesía, mi amanecer.